Los vuelos nos llevan al exterior Tupon Qué bien lo hago El Papa habló Hizo de todo el Papa Una semana On fire 85% de aceptación Entre los italianos el Papa Míremelo Le dice Juan Pablo I Adentro la tenés Inside Juan Pablo I duró Es fácil Es fácil joderlo Pero nadie se anima a hacerle un tecito A Bergoglio Cada vez aumentan las posibilidades A Juan Pidó no le dice nada A Juan Pidó duró mucho Pero Se viene el tecito Porque ahora denunció un lobby gay ¿A qué? ¿A Benedicto? Pero Benedicto ya está pobre Ya se lo puso en la bolsa Está con la chata Ya le trajeron la chata a Papal No me digas ¿Es blanca? Sí, es blanca Como todo Y eso que Francisco ya denunció la existencia de un grupo de religiosos latinoamericanos Sí No latinoamericanos Se lo dijo a un grupo En la curia Claro Dijo Hay una corriente de corrupción interna Que es un lobby gay Lobby lobby gay Claro No entiendo ¿Qué tiene que ver una corriente interna con que sea gay? Porque es interna Siempre es interna la corriente Habiendo gay la corriente es interna ¿Pero sabes por qué lo dice eso? No entiendo Porque está muy heavy Sí Está muy heavy Está re rockero Está re rockero ¿Qué escucha? Porque no No es lo que escucha Es lo que anda Es la onda Y no por una marca Es la forma de ser Al contrario No es totalmente fuera de onda Con H Se cambió la sotana blanca Y se puso la campera Le regalaron dos ¿Por qué momento? Harley Davidson No me diga Eso vale guita Sí Aprovechando los 100 años de la marca de motosecretas ¿Sabe el modelo? Grosa, grosa Grosa, grosa Con mucha cilindrada Hace Willy ¿No sabe la Willy? ¿Qué hace? Tiene que tener cuidado porque se le engancha a la sotana ¿Qué fueron? Se fue de culo Discúlmeme Dos preguntas ¿Fueron todos los motoqueros a la plaza? Sí Fueron todos los motoqueros a la Piazza España Y segundo ¿Llegó alguna monjita atrás? Sí Cuando se apoya Pero la monjita iba a... Se cortó un poquito No, no Pero el problema es arriba ¿Arriba? Y cuando se abraza Sí Ah, pero la monjita en general no tiene nada Ah, no siente nada No creo No tiene poco No creo Se hizo un tajo en la sotana la monja Para subirse a la parte de atrás No me digas Y tenía botas, ¿eh? También Se llevaba botas Muy bien Está muy sexy, ¿eh? Y quedó contento porque también lo visitó Lo visitó José Mujica Como ya hemos consignado en otro programa Para consignar todo esto de la moto y todo Pero dijo Francisco Es un papa canchero Que tiene mucho boliche Ah, y él también Ahí está, mire Pará de agitar, Francisco Pará Tómate algo, Fran Pepe Están acodados al mostrador Al viejo estaño Pepe Mujica Sí Y el papa canchero Ahora, ¿quién llevó a quién ahí? Pepe 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 Ah, Pepe conoce Roma Pepe, Pepe, Pepe Escúchelo Cuiden la familia Cuiden la familia Hace rato que no nos decía buenas noches el papa Pepe conoce Roma Sí, como la palma de su mano ya, ¿eh? Yo pienso que conoce más el papa que Pepe No, no El papa Papa Pepe Mira qué lindo, ¿no? Un aplauso Dos nenas Pero mire que Pepe tiene mucho bar clandestino Cuando estaba afuera, ¿eh? Mucho anda El papa le dice Pepe, dame una pepa Claro ¿Y fue solo? ¿Pepe fue solo o fue con...? Con Topolansky, claro ¿Cómo no va a ir? Iba en la segunda Harley Davidson Y ahí le dejaron Claro Iba Mujica con Topolansky Bien, habíamos hablado Se le volvió la peluca Yo no estuve muy metido en los temas No, no Mire cómo regula, ¿eh? El papel higiénico Habíamos escuchado algo que Venezuela había solucionado El problema del papel higiénico Bueno, porque hay un estudiante de la Universidad Rafael Urdaneta de Maracaibo No sabe qué universidad es Sí Muy lindo Tiene una materia Lindo el campus, ¿eh? ¿Qué materia sería? Manejo de manos No me diga Sí, es brillante Sombras chinescas, ¿era? Eh, lo que... Es una, sí, una... Manualidades es esa materia Es brillante ¿Con ambas? ¿Son ambidiestros? Le enseñan de todo Ah, todo con las manos El curso dura un cuatrimestre Bien, es cortito Es cortito Es una carrera corta Es cortito ¿Tiene salida laboral? Eh, diríamos que sí Bueno Eh, este joven de 21 años Cuyo nombre Sí Vaya uno a saber ¿No? Sí Hay que leer un poco Me gusta el apellido, es saber Saber No, no Julio César Saber El nombre es un poco Weaver Vaya El apellido es Montiel Montiel Efe Montiel Ah, es como KK Bueno, desarrolló un producto Sí Un producto tecnológico Mire Que, eh... Se llama Abastéceme Abastéceme otra vez El nombre tiene... Abastéceme Abastéceme otra vez Abastéceme otra vez Que el nombre no tiene vínculo con papel higiénico No, bueno, ¿cómo que no? Abastéceme Estoy desabastecido de papel higiénico Y uno utiliza esta aplicación Claro ¿Eh? Que, eh... Lo dice con los deditos, ¿no? Dice... Es una aplicación que ya ha sido descargada 6.000 veces Sí Está habilitada en formato Android Ah, mire Y permite al usuario encontrar azúcar, leche, arroz y papel higiénico Allí donde hubiera O hubiese Pero discúlpeme Usted está en el inodoro Se queda sin papel higiénico Bueno, bueno ¿Qué hace? Agarra el Abastéceme Agarra el Abastéceme Sí Aprieta Bueno, no, pero ojo Porque tiene que usar las dos manos ¿Qué está haciendo? ¿Lo primero o lo segundo? Lo segundo Ah, bueno Ahí es más fácil Ahí es más fácil Porque lo segundo Tiene que tener la precaución De tener todo más o menos Todo más o menos bajo control Sí Entonces Aprieta, Abastéceme Le dice en el mercado de la vuelta Sí, y ahí sale ¿Cuántos rollos quiere? Dice Va en bolas ¿Cómo? Estos lo están combinando con un delivery Sí ¿Y cómo va a abrir la puerta? Bueno, usted tiene que tener familia, viejo Pelela, viejo O si no El Abastéceme es una pelela Claro O si no va con el pantano Arrollado a los tobillos Va dando pasitos por un poquito Ojo, lo viva en un segundo piso Te arruida por la escalera Andando se llega a Roma ¿No es mejor que se saquen los pantalones Vayan bolas? Podría ser Podría ser Y cuando llega a la puerta Pone la mano y se tapa Pero ahí, ojo Va a tener que tener la precaución De no soltar el Abastéceme No, el problema es el goteo Sí, que no le cuelgue nada Pero ya a esa altura A esa altura ya han pasado unos minutos Y tal vez todo se ha consolidado No creo El aire de Caracas En Venezuela no hace mucho frío No, pero el aire seca No es húmedo como acá Mientras tanto en Venezuela Están todos gozando Mientras no están usando el Abastéceme Están todos pegados al aparato de televisión Una serie buenísima ¿Por qué? Hay un programa que se está llevando todo el rating Por qué apague esa mierda Porque si no ¿Qué? ¿El Abastéceme está llamando ya? Chávez en los cielos ¡Váyanse al carajo! Por favor, comandante ¿Qué significa? Chávez ¿Cómo es? Chávez en los cielos Con diamantes ¿Está volando? No ¿Quién es el que vuela con Chávez? ¿Belgrano, San Martín o Kirchner? A ver Adivinen quién lo hizo A ver quién lo hizo ¿Quién voló? Kirchner Kirchner lo hizo, claro Qué manera de laburar, eh Y está Kirchner Qué manera de laburar Porque es una nueva serie de micros animados Del canal estatal BTV Ah, me está hablando en serio Sí, sí, sí BTV es donde usted verifica el auto No, eso es acá Verificación técnica vehicular Pero en Maracaibo, en Caracas Este lo atiende Julio En la televisión de la Victoria TV ¿Por qué Victoria? Esta es un chico Ganamos Ganamos No por Inglaterra Bueno Es un programa ¿Cómo serían las aventuras del expresidente Hugo Chávez tras su muerte? Las aventuras En el cielo En el cielo Porque se encuentra con muchos personajes ¿Dice ahí las aventuras? Sí Sí Mira ahí viene Ahí viene Chávez ¿Tiene tenor sexual? No No, no No creo Porque hasta ahora Si lo tiene está complicado Porque hasta ahora lo que se ha encontrado con El Che Guevara Sí Néstor Kirchner, por supuesto Claro José Martí Emiliano Zapata Salvador Allende Y una tal Manuela Sanz Esa puede ser ¿No se encontró con Evita, por ejemplo? No, ¿saben que no está Evita? No está Evita ¿Cómo no está Evita? Se les olvidó Por eso se juntaron para armar la partusa ¿No? Puede ser Pero este es en el cielo Sí Pero agarraron la lista y dijeron A ver a quién podemos Pero es el cielo Los Ángeles vio que no Se lo encontró Perón No pasa nada A mí me rotó A mí yo vi capítulos por YouTube Se lo encuentra Perón Y Perón dice Disculpame que no te dé la mano Dame un abrazo hermano Es una serie No, lo llame vos Es una serie muy realista Más allá que está rodada en el cielo Sí, claro ¿Y quién la rueda? La rueda es un grupo de Entusiastas Sí, entusiastas De la televisión Y es que hay uno que parece Facundo Cabral Ahora Disculpeme Cris, ¿no querrá laburar en esa? No, tiene camino me agarra No Porque ahí sí empieza Una guerra de amor Una guerra de amor entre Julio y Si la quieren enfocar Que dice Corre la cámara El que estuvo ahora Fue Juliana Sánchez Que aconsejó al filtro de la CIA Vio Este que mandó Sí, una novia que está re fuerte Sí, pero ¿qué le dijo? Veníte, refugiate Veníte para América Latina Que ahí no te agarra mal Esto es una joda Vení para acá Está bien Nos cagamos de risa Hay buenas minas El morfa bárbaro Dejá el primer mundo y veníte acá Yo te presento El que Brillante Recibió una nueva aparición del pajarito No me digas Sí ¿De quién? Y el pajarito El pajarito que acompaña a Nicolás Módulo Porque después de Chávez en el cielo Él baja En forma de pajarito En forma de pajarito Te condeno a los infiernos No Si lo digo de bien ¿Al pajarito lo condenó? No, no No se sabe a quién Dice Me está buscando el pajarito Dijo Maduro Dijo Maduro Y no refiriéndose a alguien que le estaba manoseando Sino El pajarito lo estaba buscando a él Claro Dice Me está buscando el pajarito y no me lo encuentra Dice Habla mal de mí Dice Maduro Pero bueno Parece que hay un pajarito que está dando vueltas una vez más Sí Antes de irnos Antes de irnos a la nueva Como yo no estaba ¿Sabe cómo cuesta sacar las cosas del pajarito? Sí Cuesta mucho La producción Las manchas Pegan lo cachetean La producción me almora información Sí ¿Qué tiene que ver? Kiko apuntó otra vez contra el chavo En Usted lo sabe En internacionales Sabe que Me sorprende un poco Es un conflicto viejo Es un conflicto viejo Porque parece que quiere meter a la María Antonieta de las Nieves La Chilindrina Quien daban por muerta hace poco Hace poco Dice que registró Parece muy malo Le está tirando mucha tierra a Roberto Gómez Bolaño Porque dice Registró todo a su nombre Mi cara Y mis cachetes Los de arriba No sé No dijo Es Kiko ¿Se acuerdan? Hijo de puta Dice ¿Por qué tiene que ser dueño de mis cachetes? Y no lo dijo Florinda Mesa eso Perdón Del rey de España Yo escuché algo Tú Bueno Unas primas Sí Unas primas Pero no queremos Y ahora se enganchan de las teneras Tetas de Juan Carlos Sí Todos caen ¿Qué está el tetón? No Quieren afanar todos Pero está el tetón Los últimos momentos de la monarquía española ¿Pero no es mejor agarrarse las tetas de Sofía? Mire Yo prefiero no No hable el tema No hable el tema Porque Sofía hace bastante Hace que no tiene tetas ¿A usted se queda con el rey? Si hay que elegir tetas Él por ahí tiene una elefanta Siempre hay una Va mucho Atenia Palpando melones Ahí está Palpe nomás Palpémonos un poco ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!